Pues saluda compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio Hice más o menos los tres carnales, calce compa, un more Mi padre nos trajo al norte a muy corta edad Él nos enseñó como duro trabajar En el campo donde le íbamos a chingar Esos momentos son los que hay que recordar Ellos son tres carnales que va a presentar De su padre han heredado la humildad Aunque el señor con nosotros ya no estará En la mente de los tres siempre pasará Santiago Nuxaño es nuestra tierra natal De Oaxaca, Clarito, aquí les va a quedar Somos muy tranquilitos y hay seriedad Cuando se trata de derecho a trabajar Nuestra madre el cariño siempre lo tendrá Aunque se encuentren lejos muchos se extrañan Siempre de nuestra parte ya todo tendrá Les dejo claro que nada le faltará La muestra de nuestro padre nos dolerá El resto de la vida no se va a olvidar Aunque a gusto se encuentra en el cielo, apá Yo sé que desde arriba usted nos cuidará Aquí ya me despido y les voy a aclarar Que los echameamos como quiso mi apá Andamos bien derechos y no cambiará Radicamos en vista y nos mirará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!